El presidente estadounidense Donald Trump firmó el viernes una nueva orden ejecutiva con la que cumple la reducción de regulaciones prometidas a empresarios. A través de la creación de empleos y negocios, cada fuerza de tarea hará la recomendación de repeler o simplificar las regulaciones existentes. La carga regulatoria es para la gente detrás de mí y para las grandes compañías de este país y para las pequeñas compañías. El magnate aseguró que la orden también abrirá las oportunidades de negocio. Esta orden ejecutiva es una de las muchas maneras en que vamos a obtener resultados cuando se trata de quitar regulaciones que eliminen empleos y liberar las oportunidades económicas. Más temprano, la Casa Blanca excluyó a varios medios de comunicación de participar en un encuentro con la prensa. Las agencias de información Reuters y Bloomberg fueron incluidas, mientras que AP boicoteó el acto en señal de protesta y la FP fue apartada, aunque su corresponsal logró entrar a la conferencia.